Dice Luis, ¿qué querés que hagamos? Un programa, ¿qué sé yo Luis? Buenas noches señor, qué placer. Buenas noches señor Paulino Rodríguez. Qué verdad, un gusto recibir. Un placer verlos a todos, pero particularmente al mío colega Dr. Ezin. Es que Claudio es un internacional. Gracias, caro amigo, gracias. Me dejaron afuera. ¿William, sabés algo italiano? No, nada. Y lo sentimos mucho. ¿Aulita? No, tampoco. Nada, nada. Bueno, qué pena, qué pena. Nos lo perdemos. Se lo pierden. Se llama el fútbolito. Pecato. Los escuchaba recién con Cristian Martín hablar sobre el tema de los Juegos Olímpicos. Hay mucha tensión, es una belleza la apertura, por lo menos como se ha planeado, pero hay mucha tensión por una Europa convulsionada, por un Medio Oriente caliente, por toda esta situación. Y hay algo que, no sé, lo veíamos recién con Gonzalo, nuestro productor, me sorprende. ¿Hay alguna imagen de Millet llegando a París? No lo sé, fue en un vuelo privado, ¿no? Sí, pero digo, presidencia, la saludo a Lili Franco, Diego Cabot, placer recibirte. ¿Cómo le va? Lili Franco, mi amiga de siempre. Qué mesa señor, muy linda. La veo, Liliana, no hay nada. ¿Por qué? No, porque además en esta oportunidad viajaron prácticamente sin nadie, porque como no iban a poder acceder a la zona de los Juegos Olímpicos, al Palacio del Liceo, ni siquiera tengo entendido viajó el que siempre filma. O sea, por eso no viste más. O sea, fueron Karina Millet, Javier Millet, en un vuelo privado, ellos dos solos. Ellos dos solos. Habrá ido gente de seguridad, obviamente. Obligatoriamente. Pero no, siempre él viaja con muy poca comitiva, pero viaja esta persona que le filma. Hace mucho que no viaja con el fotógrafo presidencial, con lo cual no tenés imágenes, fíjense la mala calidad de imágenes que a veces tenemos. Pero, Lili, ¿qué es? ¿Razones de seguridad? ¿Razones políticas? Porque digo, habitualmente llega el presidente, se ve cuando baja la escalerilla, está el cancillero. Esa es la imagen oficial que tuvimos hoy. Digamos, él es un presidente tan atípico que ni siquiera estas cosas básicas de protocolo, porque él es el presidente de un país que llega a otro país, tenés que tener la foto, etc. Vuelves a manos habitual. Y no se viaja prácticamente, no viaja con voceros, fíjense que no viaja ninguno. No, Adorni, de hecho, estaba hoy en la rural. Claro, no, no viaja nunca con voceros y tampoco viaja con el equipo que está en presidencia, de transmisión, fotógrafo oficial. Lo digo porque Paulino viaja al presidente de Nación Diego después de haber tomado una posición fortísima en Medio Oriente y haber recibido, creo que lo decíamos ayer, del periódico que expresa a los ayatolá de Irán, Argentina va a lamentar esto. Yo pensé, digo, será una cuestión de seguridad que no se trate de mostrar cuál es el derrotero del presidente de Milay. El derrotero es polémico por varias razones. No te olvides que va en un vuelo privado, un vuelo privado, el avión presidencial está parado, no anda, no funciona. No puede volar, no tiene habilitación para volar. Le falta un serv, una habilitación, no se llama service, se le dice al auto, no sé cómo se dice. ¿Sabes quién es el avión en el que viajó Milay? No. Desde que nace. El que se va a quedar con el banco francés. De la familia Eskenazi, de uno de ellos, de Gerardo Eskenazi. Estos aviones tienen una particularidad, ¿no? Y conociendo a Milay puede que esto suceda. Cuando viajás en este avión tenés una sola cabina, no tenés un reservado. O sea, tenés que ir compartiendo el tiempo, todo el tiempo de vuelo. Con los que vuelen. Con los que vuelen, ¿no? No es como el avión presidencial, que sí tiene algunos otros lugares. Con lo cual... Son muy pocas plazas. Claro, es un avión de pocas plazas. Es un jet que voló 13 horas seguidas. A la vuelta, no sé por qué razón, pero pasa por Paraguay. Hace un... Hace una escala. Hace una escala en Paraguay. Pidió la cotización él que a la vuelta pase por Paraguay. Así que, bueno, y nunca dan demasiado... Bueno, Lili, vos... Atípico, ¿no? Es un viaje atípico. Lo rescatable es, digamos, que esté en un lugar donde están todos los días del mundo. Está bueno. Claro. Está bueno. Acordate cuando me acuerdo en algún momento del fallecimiento del Papa, que viajaron todos los presidentes del planeta prácticamente, y nosotros no mandábamos a nadie. Creo que fue Scioli, una cosa así. Y siempre reclamamos que la Argentina también esté en esos foros. Así que está bueno. Que haya conseguido, aunque hace unos breves minutos, para descomprimir una relación. Muy importante. Y tiene una bilateral, a las 6.40, más o menos, te va a tocar a la mañana. A las 6 es la bilateral. Pero son unos pocos minutos, ¿no? No más de 15, porque tiene 8 kilómetros hasta la embajada, nos contaba Luisa Corradini, hasta la embajada argentina en París, donde va a recibir empresarios. Pero digo, dicho, por la cantidad de jefes de Estado, como decía Diego, que están yendo, es importante que se encuentren. Un cuarto de grado, sí, claro. Muy importante. El que sí habló es alguien que está muy vinculado con el tema deportivo y Juegos Olímpicos, y hoy es el embajador argentino en Washington, que es Huerta. ¿Y cómo se explica también la presencia de Karina Milei en esa reunión? Bueno, no hay nada que explicar. Karina Milei ha estado presente, yo con el presidente he viajado mucho, y he estado por reuniones por todo el mundo, desde Davos, y en todas las reuniones, en su rol de secretaria general de la presidencia, acompaña al presidente, de la misma manera que en los Juegos Olímpicos, como ustedes saben, hay un palco presidencial, va a haber más de 70 u 80 presidentes, y las únicas personas que pueden acceder al palco presidencial es el presidente y la primera dama o un miembro de su familia que él designe. Bueno, ¿quieren ver el palco del presidente Milei? Hemos tenido, gracias a la producción de La Nación Más, vamos a acceder. Ahí está el palco. Va a estar Javier Milei con Karina Milei. Lo diciendo levemente con lo que dice Huartén, lo habitual es o la primera dama, o si no, el embajador. El embajador. De paso, Selechi es un gran embajador, es una persona de una enorme trayectoria, que conoce mucho a algunos funcionarios del gobierno de Manuel Macron. Estudió con el canciller de Francia, aquí en la Argentina, en el mismo colegio. El liceo francés. El liceo francés, y dicen que tiene el celular y habla con Macron. Que habla con Macron. Ahora digo, ya a esta altura, yo creo que lo planteaba ayer, podemos decir que la secretaria general de la presidencia es la secretaria general de la presidencia con más poder. Absolutamente. A ver, pensemos en secretarios emblemáticos de la presidencia. Bausá. ¿Cohan? ¿Vos sabés que me hace acordar Bausá? Bausá. Bausá fue muy poderoso en su momento. Pero me parece que Karina Milei está como aspirando más funciones. Pero, ¿viste esos secretarios generales que ejercen poder? Fue Bausá lejos y Karina. Y Karina. Karina Milei. Son los que más me acuerdo, así que vos sabías que eran muy importantes. Que concentran tanto. Alberto Fernández con Néstor Quisner, no. No. Era jefe de gabinete. Sí, por eso. No, pero yo digo, porque el secretario general de la presidencia es alguien más de perfil bajo o... Sí, dedicado al despacho, ¿no? Al despacho. El despacho del presidente es un lugar con mucha complejidad y donde se requiere alguien de muchísima confianza, porque va desde la agenda hasta las compras, digamos, de lo que vos necesitás para que funcione un despacho, ¿no? No, pero es más, que maneja la Quinta de Olivos, o sea, todo lo personal. Maneja también todo lo que es la logística, la logística del presidente. Entonces, siempre son personas de muchísima confianza. Es que tiene que ser algo. Karina Milley, claramente, ¿no? Karina Milley, además, además, en algunas cosas, digamos, es la voz predominante, ¿no? No solamente que maneja esa enorme responsabilidad de tener que asistir en todo al presidente, sino además que es una persona, o sea, lo sabemos, no estamos contando nada nuevo, que tiene una tremenda ascendencia sobre el presidente. Total. Mi compañero Paulino Rodríguez descree de ver en Karina Milley una eventual candidata. Yo te diría que por estas horas, antes de viajar a París, le llegaron, hay sondeos diarios, prácticamente, ¿no? Donde se mira con mucha atención, atención, no atención, la atención la tienen otros sectores, a Karina Milley. Ojo, ojo. No, no, yo no la descarto. Lo que digo es que, en general, en la política, los que arman no son candidatos. Ahora, no quiere decir que en esta novedosa construcción política y forma de administrar el poder que tiene Javier Milley para Karina Milley, Karina Milley es armadora y candidata. No lo sabemos. Sigue un dato. Me dicen que la empresa es FlySAR, Diego, que no es de Eskenazi y que es de Guillermo Carmona. No, perdón, perdón. Eso es lo que me dicen. La empresa es FlySAR, que es de Carmona, el avión es de Eskenazi, que está asignado a la empresa de Carmona. Ah, muy bien. Y dicen que vuelve por Paraguay porque tienen que recargar combustible. Y aparte, había la intención de hacer una escala. No, había una intención, porque de ida no necesitaron, de vuelta, no es el más recomendable, cuando vos tenés que volar ya alrededor de 14, 13 horas y media. Ese avión vuela de unas 14 horas más o menos, ¿no? Depende de los vientos y demás. O sea que la escala la va a ser el próximo sábado. La escala la haría el sábado y, como te digo, si vos necesitás que es una escala de reabastecimiento, no es el mejor lugar Paraguay donde te tenés que desviar de la ruta. Porque tenés que subir un poco más a América, ¿no? En general se usa otro tipo de escalas. Por ejemplo, Recife, que el presidente la ha usado varias veces. De hecho, cuando volvió de Berlín, Hamburgo, Praga, ese viaje que hizo, a recibir un premio, se acuerda, en Alemania, bueno, ahí usó. Recife. Con el tango usó, va, con el tango, con el ahora ARG 01, el que está para el aeroparque, usó Recife. No sé si mi ley, porque no vemos imágenes, vio esto. Siempre que en París hay una comunidad argentina generalmente ligada con la izquierda, o sea, muy ruidosa, algunos dicen son los izquierdistas que viven en París. O sea, los izquierdistas que no, no es que viven en... La izquierda palermitana, decís vos. La izquierda, hipiconosde. Pero mira, aparecieron... Se produjeron algunos carteles, pocos carteles, nobleza obliga. Persona non grata, o a los Juegos Olímpicos de París, en algunos kioscos, con esta tradición que no se permite hacer pegatinas en cualquier lugar del mundo, tenés que estar autorizados para hacerlo. Suele ser la comunidad que, por ejemplo, durante cuatro años se olvidó de pegar carteles cuando se produjeron hechos de corrupción, de alta corrupción del gobierno anterior, y acá reapareció poca cosa, no demasiado importante lo que está sucediendo. Ahí se ve, se filmaron prolijamente sin verse los rostros de quienes son los que están pegando esto. Pero bueno, insisto, es una movida pequeña de un grupo tradicional de argentinos que viven allí en París. Hay que ver si toma volumen, ¿no es cierto?, la protesta, Luis. Mañana, la bilateral, empresarios, apertura de Juegos Olímpicos, y no mucho más. No más, no más, no más. Y después regreso... Regreso rápidamente, escala en Paraguay, rural. El domingo a la mañana, mediodía. Exactamente, donde hoy Victoria Villaruel confirmó que va a estar. Sí. Hoy estuvo Sandra Petovelo. Si querés mostrarnos la foto, porque fue con Manuel Adorni, estuvieron los dos, con los integrantes de la rural. Tocó cubrirlo... ¿Aquí no sabes qué hizo Petovelo? ¿Qué hizo Petovelo? ¿Qué hizo? No hablar. Ah, bueno, sí. No logro entender, lo digo respetuosamente, ahí está. Esta es la imagen, una de las cosas. Aparte, esquivando periodistas como si se tratara de... No, no quiero poner comparaciones, porque no son felices las que me vienen a la memoria. Pero digo, Sandra Petovelo, no estoy dudando de su gestión, pero tiene una... Ahí está. Mira, hacía un trabajo y lo cubríamos con Tomás Díaz Cueto. Mira. Va a ingresar ahora al edificio central. Muy custodiada, fíjate, no va a querer dar declaraciones. Lo propio sucedió con Manuel Adorni hace un ratito nada más. Dijo que después hablaría, pero bueno, no van a querer dar declaraciones, evidentemente, por lo menos. Sí, qué bueno sería escuchar a la ministra, que tiene cuatro carteras, por lo menos, contar amablemente, decir qué es lo que sucede, qué pasa con los alimentos. Educación, desarrollo social, trabajo. Trabajo, cultura. Dame un segundo, porque está cerrando la campaña el líder opositor en Venezuela. Ahí vamos. Edmundo González Urrutia está allí cerrando su campaña. Vamos en vivo a Venezuela. Multitudinario, además, ¿eh? Esto es Caracas. Hoy vamos a hablar largamente con Diego Cabot, que tiene mucha información de lo que algunos creen es una bisagra en la historia del continente. Hoy hay una gran nota de Carlos Pañi en La Nación diciendo cuánto cambia el eje de Latinoamérica en el caso de que gane la oposición. Y yo agrego más, en el caso de que gane la oposición y Maduro la reconozca. Me parece que esta es la cuestión, Diego, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuánta gente va? ¿Cuál es el resultado de las urnas y cómo reacciona Maduro, no? Sí, sí, sí. Obviamente que las elecciones en Venezuela desde hace bastante tiempo, mucho tiempo, te diría, están sospechadas, ¿no? No podríamos decir que ahí hay un manto de total y absoluta transparencia. Hubo muchas veces, quizás no tantas como esta vez, o quizás esta vez sea donde hay un acento más grande de la oposición de intenciones o por lo menos de que suponen que les puede ir mejor que otras veces, ¿no? No te olvides que muchísimos momentos, incluso alguna elección intermedia Chávez perdió, ¿no? Pero después, obviamente, en las elecciones generales siempre ganaba el chavismo y las sospechas de que ahí no eran elecciones del todo transparentes siempre se posó. ¿Y te acordás de las veces que ganó, por ejemplo, ganaba la oposición en Caracas y entonces lo que hicieron es crear una nueva superestructura sobre Caracas? Claro, claro, siempre hicieron todo este tipo de artilugio. Bueno, de hecho, ahora, ¿no? La candidata de la oposición más importante no es candidata. Es Corina Machado. Claro, o sea, digamos, no es candidata porque por alguna cuestión de la Junta Electoral y demás la corrieron de la candidatura. Y, bueno, obviamente hay alguien que acompañe. Ahí decían, Diego, hoy Elisa Trota aquí con nosotros en la tarde que habían cambiado de mesa de votación a último momento, que habían cambiado de ciudades a algunos votantes. La idea es desalentar a la gente a que no vaya a votar. Y que no permiten que buena parte de los que están en el exterior voten. Así es. La mayoría de los que están en el exterior no van a poder votar. Pero para que vos tengas idea, para acreditar a un periodista, ¿no? Para acreditar a un periodista para ir a cubrir las elecciones, había que se abrió una pequeña ventana de tiempo en abril. En abril, ¿no? Por unos días. Y después de eso ya no se puede ir. Bueno, Jorge Pizarro de Radio Rivadavia se acreditó, lo consiguió y fue expulsado, literalmente. Mirá cómo lo contaba. Vieron mi pasaporte argentino, me llamaron a parte. La verdad pensé que era alguna cuestión de rutina, hasta que una señorita que tenía un uniforme y con un escudo que decía Ministerio Público Popular. Esta señorita me interrogó severamente, sin explicarme por qué. Esa señorita me pasó a otra persona de civil, que me volvió a hacer inexplicablemente casi el mismo interrogatorio. Y cuando osé decirle por qué me preguntaban tantas veces lo mismo, prácticamente por haberle preguntado eso casi me pone preso. Porque él dijo que las preguntas las hacía él, que yo no podía responderle absolutamente nada, excepto lo que él me dijera. Quiero decirte que ahí, por primera vez, entendí lo que estaba pasando. Me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación, me hicieron grabar un video. Ahora, yo estuve buscando en las redes los repudios de las organizaciones de derechos humanos argentinas, los ex no odio, los ex inadi. Digo, la izquierda, yo también busco cada cosa, la izquierda. No encontré a nadie, nadie que dijese, che, echaron a un periodista solo por el hecho de ser argentino y no pertenecer a un medio que no sea crítico del gobierno de Maduro. Nadie, un silencio estruendoso. Sí, que es muy penoso, porque acá lo que condenamos son los hechos, independientemente de las personas. Y por eso nos abocamos a la falta de información pública cuando no la tenemos, independientemente de quién sea el que no da la información. Y acá hay un hecho que es repudiable, vino, o si alguien se acredita, cumplimenta todos los pasos, y por tener o estar acreditado en un medio supuestamente crítico, no. Pero pensá que venimos del antecedente. Alberto Fernández osó decir que si perdía, Maduro debía aceptar el resultado. Y los desinvitaron. ¿Sabes que a mí me impacta el sí, pero? Viste que en la Argentina funciona el sí, pero... Bueno, sí, en Venezuela, sí, pero... Y ahí siempre buscas... Yo me acuerdo en 2012, Jorge Lanata intenta viajar, que de paso mandamos un gran abrazo a Jorge y a toda su familia, esperando que pronto se recupere. ¿Te acuerdas cuando va a la Nata? Mira esto, la Nata va en 2012 a Venezuela y le pasa esto. 12 años. Mira, los celulares y las cámaras. Hubo algunos empujones y algunos manantazos y después nos intimaron a todos a acompañarlos al segundo subsuelo del aeropuerto, al llamado Sótano del Sevín. No quiero imaginar que te inviten a ir al segundo subsuelo de un aeropuerto en el régimen chavista. No quiero imaginar el miedo que debe provocar. Bueno, te cuento, yo anoche tuve una charla con un conocido que está allá, que obviamente por razón de seguridad no vamos a decir su nombre. Tres horas en el aeropuerto, ¿no? Tres horas en el aeropuerto. Él se dedica profesionalmente al mundo de las campañas políticas. Tres horas en el aeropuerto, le retuvieron el pasaporte. De ahí, obviamente, les abrieron todo tipo de valijas. Y no solo eso, salieron a cenar y cuando volvieron, les habían abierto la puerta del hotel y les habían vuelto a revisar el equipaje en el hotel. Argentino, que está en este momento en el barato. Pero yo decía, viste, la ausencia, Paulino... Tremendo lo que cuentan. Pero sí, pero digo, la ausencia de la Argentina de decir, che, hay un límite. Por izquierda, por derecha, por el centro. Esto es... Hoy hacíamos memoria con la producción. En el 2017 nos toca entrevistarla a la que era candidata a senadora. Iba a volver a la política Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos, 2015 pierde la elección Scioli. Cristina queda dos años fuera de la política por decisión propia. En el 2017 se presenta, pierde con Esteban Bullrich. Correcto. Gana la paso, pierde la general. Pierde con Esteban Bullrich y da su primera nota cuando va en campaña. Y ahí se le pregunta, y ahí viene el sí, pero... Yo siempre digo lo mismo. Hay cosas que no tienen condicional. No es, ah, tal cosa, pero, tal otra. Ah, bueno, pero tal. Fíjate el sí, pero, en 2017, el kirchnerismo que se sostiene hasta hoy. A ver. La frase Macri basura, vos sos la dictadura. No la comparto. No la comparto. ¿Hay dictadura en la Argentina? Te dije que no. ¿Y en Venezuela hay Estado de Derecho? Me parece... Bueno, acá hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No, acá no hay Estado de Derecho. No, no es cierto. No, no, acá no. En Venezuela no hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. Sí, pero, o sea, en Venezuela, pero acá tampoco, digo, discutir si había Estado de Derecho. Vos podés discutir un montón de cosas del gobierno de Mauricio Macri, pero que no se atentaron contra las libertades esenciales. Además, esto que acaba de contar Diego, no pasó nunca. Revisar a alguien que venga del exterior por el... digamos, estas cosas son inéditas. Sacarle la cámara a un cronista del exterior que venga a la Argentina, no lo hemos contado, ni aún bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, la Argentina está infinitamente por encima de esa calidad democrática con todos nuestros problemas que tiene Venezuela hoy. Y por eso Venezuela tiene más de 8 millones de exiliados. Obvio. Si no, estarían todos allá. Pero claro, naturalmente. En Venezuela hay medios de comunicación que no ingresan, están bloqueados. Los medios más críticos cerraron, bajaron la presión, no tenían mecanismo de financiación. No solo eso, sino los medios internacionales están bloqueados. Digo, estos informes que aparecieron de, recordemos Bachelet, pero hay varios informes de Naciones Unidas que cuentan el nivel, por ejemplo, veamos esto. Una misión de Naciones Unidas en 2022 documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto es Naciones Unidas, ¿eh? No es Macri, no es la Libertad Avanza, ni etc. Un silencio clamoroso se escucha sobre este tema. Sí, Miguel Bachelet fue muy contundente, es la expresidente de Chile, merece el respeto de la centroizquierda en términos generales en la Argentina, salvo para cuando se mostró tan contestataria con el régimen de Maduro, que fue una sorpresa para muchos. Ahora, el tema es que hoy Maduro se quedó casi solo. Boric ha sido concluyente, Lula ha marcado distancia, Petro se ha desmarcado. Definitivamente hay una tendencia bastante clara, consolidada en la región, que Venezuela es un leading case, que trasciende Venezuela. Se ha convertido en un caso testigo, eso queremos decir. Porque además, la reacción de Petro y de Lula, probablemente tenga que ver con que los principales destinos de inmigración iniciales, al menos de los venezolanos que se van, son los países fronterizos. Porque muchos lo hacen caminando. Obviamente. Con lo cual ellos después son los que tienen que administrar esos problemas y esas masas migratorias. Sí, a mí me ha tocado alguna vez estar en Colombia en un tremendo debate, cuando Maduro se puso, porque ahora Maduro adoptó el dólar, ¿no? Prácticamente, de hecho, en Venezuela se adoptó el dólar. Sí, por el dólar. Sí, por el dólar. Con lo cual, se aplacaron una cantidad de voces. Pero hace un tiempo, el Maduro más duro, valga la redundancia, expulsaba una cantidad de gente. Nosotros en Argentina recibimos una inmigración, o una emigración en realidad, venezolana, con algo más de poder adquisitivo. Porque por lo menos se podían pagar un vuelo, o la mayoría. Pero a mí me tocó alguna vez estar en Colombia, cuando era presidente Duque, y en todos los lugares que había un debate público, se hablaba de qué hacer con la cantidad de venezolanos que entraban. Porque, claro, pasaba a ser un tema absolutamente social. Humanitario. Claro. Humanitario. Y ellos reclamaban ayuda de otros países, porque decían, esto nos excede. O sea, nosotros no podemos darle cobertura social, no podemos darles alimento, habitación, nada, porque es demasiado la ola de venezolanos que llegaban caminando, como bien vos decís. Me van a decir, Nayib, por decirlo televisivamente, a mí me sorprende la incapacidad que existe de los sectores que se dicen de izquierda. Viste, porque de vuelta, vuelvo al caso de París. Hay mucho, esta mañana yo lo decía, hay mucho de la izquierda argentina que se siente que subió a Sierra Maestra y lo más alto que llegó es al piso 30 en Puerto Madero. En su vida tuvieron una militancia parecida. Pues digo, a quien ha militado de la izquierda, respetuosamente y poniéndole el cuerpo, al menos escucho con atención. Le digo, ¿ves cómo cierra la campaña Maduro? ¿Ves la amenaza del domingo? Dijo concretamente, ¿va a haber un baño de sangre y una guerra fratricida si no ganamos nosotros? Muy democrático todo, ¿no? Mirá cómo cierra la campaña. ¿Quieren ustedes que llegue a la presidencia de la república un títere, un monigote de la derecha radical extremista? ¡No! ¿Quieren ustedes que vuelva la guarimba y la violencia al Zulia? ¡No! ¿Quieren ustedes en la presidencia de Venezuela un presidente débil, manipulable, sin energía? ¡No! ¿O quieren en la presidencia de la república un presidente que sea del pueblo? Bueno, este es el cierre de campaña. Yo creo que es una enorme debilidad, una señal de debilidad profunda. Porque está hablando de su adversario, no está hablando de él. Está intentando infundir miedo, temor. Esas campañas terminaron en todos los casos mal. Mi ley es terminar con la democracia. Trump es un daño a la república en Estados Unidos, 2016, decía Hillary. Me parece que cuando vos pones tanto el acento en el adversario, es porque tu debilidad está llevando... Evidentemente. Señor, un placer verlo. Nos vemos mañana. Un enorme gusto. Querido Luis. Hasta luego.